¡Ale! ¡Ale! He llorado por ti como nunca Mi vida ya no es igual si tú no estás He construido un castillo y sé que volverás Todo lo hago por ti, tú eres mi vida He construido un castillo y sé que volverás Todo lo hago por ti, tú eres mi vida Camino a los sitios que juntos andábamos Cuando éramos novios y felices He construido un castillo, mi vida en donde estás Abrázame con pasión, tú eres mi vida He construido un castillo y sé que volverás Todo lo hago por ti, tú eres mi vida He construido un castillo, oh 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 Abrázame con pasión, tú eres mi vida He construido un castillo Abrázame con pasión Tú eres mi vida ¡Cacha Gitano! ¡Cacha Gitano! Y por amarte Lucho cada momento Por encontrarte He construido un castillo Mi vida, ¿dónde estás? Abrázame con pasión Tú eres mi vida He construido un castillo Lo juro, tú sabrás Cómo te amo y te quiero Tú eres mi vida He construido un castillo Abrázame con pasión Tú eres mi vida He construido un castillo He construido un castillo Oh, 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 oh Abrázame con pasión Tú eres mi vida Ah, 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 ah ое, ay, ah, 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 ah eh, ah, 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 ah times ¡Cacha Gitano! ¡Cacha Intero! ¡Cacha Intero! ¡Cacha Intero! ¡Cacha Intero!